Los estudiantes están discutiendo si el retiro del proyecto de ley de reforma a la educación y a la oferta de diálogo del presidente Juan Manuel Santos son argumentos suficientes para que se levante el paro que adelantan. Julián Martínez. Silvia, ellos están concentrados con los alumnos de todo el país en auditores de las universidades nacional y distrital. Aspiran a que sus propuestas sean incluidas en el proyecto de la reforma que ellos proponen. A esta hora los estudiantes universitarios definen si levantan el paro nacional, a puerta cerrada en el Auditorio León de Greif de la Universidad Nacional. Los objetivos del paro no eran simplemente el retiro de la reforma, sino la garantía y la construcción de mecanismos que nos permitan como movimiento estudiantil construir una propuesta alternativa. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil señaló que, aunque el gobierno no pase el proyecto de ley para su aprobación, aún no hay claridad sobre el futuro de la educación. Hemos sabido construir propuestas y elementos de contenidos para formular una ley alternativa de educación superior, no solo desde los estudiantes, sino articulándonos con el conjunto de la sociedad colombiana. En campamentos como este están concentrados los estudiantes desde hace cinco semanas en la universidad distrital con delegaciones de universitarios de todo el país. Hemos recibido alrededor de 3.200 personas en lo que ha transcurrido los últimos dos días de delegaciones de distintas universidades del país que concurrieron al paro programado. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo desde la Guajira en el Acuerdo para la Prosperidad que la ministra ya radicó la carta que retira el proyecto de ley y les pidió a los estudiantes levantar el paro. Si levantan el paro, y ojalá sea así, este fin de semana ayuden, faciliten para que los muchachos puedan terminar su semestre. Santos añadió que está dispuesto a reunirse con los estudiantes para discutir una nueva reforma.